Una frase maravillosa que a mí me gustaría resaltar, que es la de que el riesgo más grande del posconflicto es que no pase nada. Y ese, digamos, sí es un mensaje que nosotros también transmitimos muy profundamente y es, uno no quisiera que al día siguiente de la firma del acuerdo de paz todos volvamos a los negocios usualmente, porque ese es el mayor riesgo de que esto no funcione. Independientemente de que a uno le guste o no le guste, esa firma no es más que una oportunidad maravillosa para que todos transformemos y construyamos el país que nos soñamos y el país que queremos. O para que se haga visible también las construcciones que ya vienen. Que ya vienen, exacto. Porque es un poco, esto no empezó ahora ni va a empezar a partir de la firma, esto se viene haciendo. Que haya otros que se metan dentro del río de oportunidades que tiene el país.